Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Episodio 46, bueno, seguimos en Hunon, ahora tenemos que buscar la forma de rescatar a Tifa La van a meter en una especie de sala de torturas, recordad que el grupo, Barret y Tifa en este caso Fueron capturados, vale, así que ahora la misión primordial, pues es buscar la forma de salir chicos de aquí, vale Así que, aquí, historia poca se va a producir, referente al último capítulo, que fue bestial la verdad, hace el último episodio Toda la parte de mazo torbellino, pues, bueno, a comparación de lo que se va a producir ahora, tampoco va a tener mucho que ver, vale Pero bueno Que panda de depravados, tío, como disfrutan ¿Cómo disfrutan? Bien de no sufrir Hijo de puta, tío Ey, ¿qué haces? Bruja, esta es mi cámara de gas especial, toma ante tu tiempo y disfruta de una lenta y penosa muerte Va, tío, a ver, a ver, ¿qué nos van a hacer? La silla eléctrica Venga ya Qué zorra, tío Eh, machote, se te quedó algo Una llave Arma se aproxima, hostia Vale, a ver, pues si fuera poco la cosa no acaba No acaba después de todo lo que hemos visto ¿Qué cojones? ¿Gas o Nícero? ¿Quién eres tú? Anda, Kai Sidd Hostia Vale Pues a ver Vamos a ver Voy a quemar vivos, cabrones Tomar, fuego tres Y con barren Venga, esto Trino Si no mueren antes los dos Ah, vale Uno sí, el otro no Qué capullo, tío Venga, soldadito Vamos Muy bien Bueno, si queréis aquí en esta parte preparar a Kai Sidd Chicos, equiparle materias, armas, pues hacerlo, vale Pero bueno, tampoco es importante Con que ya tengáis a Barret Es suficiente Porque aquí Se van a producir Digamos, pocos combates realmente Para que tengamos aquí que, bueno, complicarnos con el tema de las materias ¿No? Vamos Venga Así me gusta, Kai Sidd Buen tipo Al principio no era de fiar Pero ahora, bueno, parece que ya Nos está echando un cable bastante grande ¿No? Porque gracias a él podemos ahora A ver, buscar la forma Ahora Mierda Vamos, empuja puerta Ahí va Venga Vamos Empuja ahí Muerde la puerta Si hace falta Vamos No se abre Qué milindres, tío Vale Otra secuencia que va a producirse bastante, bastante impresionante Bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué cojones ha pasado? A ver, vamos a ver Habéis disparado al aire Vaya mojones, tío Hostia, claro ¿La habéis hecho enfadar? ¿Qué, qué cojones ha pasado? ¿Qué, qué cojones ha pasado? Se aproxima, os va a comer Hostia, gas Se ha activado la trampa Barret, socorro Maldición, ¿qué hacemos? Vamos a ver Vale, pues pirándote No prometes que vas a ayudar, Barret, pero bueno Todo sea porque Bueno, tengáis un plan Vale, bueno Cojonudo Cojonudo, tío Ahora que hacemos Vamos, vamos Plan B, vamos, vamos Tiene que haber un plan ¿Al aeropuerto? ¿Al aeropuerto? Este casi se la pela Tifa, yo creo La voy a dejar morir ahí Maizole, amargada Imaginada A ver, Yuffie ¿Qué coño haces? ¿Qué coño hace Yuffie? Chicos, estás jugando con periodistas Estás jugando con periodistas, tío Que callado La pregunta no es esa, la pregunta es qué coño hace Otra, al aeropuerto A ver, por favor, que Tifa está en peligro Dios mío Al final va a morir sin hacer nada Sin poder evitarlo Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, el tiempo, el tiempo corre, chicos El tiempo es hora ahora, vamos, vamos A la nave El viento fuerte ¿Qué? Venga ya Estás como una chota, tío Matito Kaisi Vale, a ver No hay otra forma Hay que salvarnos Nosotros mismos, chicos, vamos a ver Hay que pulsar ahora una serie de botones Vale, que son Bueno, digamos, aleatorios Aquí Tifa Bueno, básicamente no puede morir Eso es un hecho Simplemente, bueno, hay que pulsar botones Vamos a ver cómo era esto Vale, a ver Vamos, cógela Vale Vamos, Tifa, venga Tiene la llave Vamos, ¿qué coño haces? Desabrocha A ver Tifa, 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 tifa Ahora, vale, venga Lo tienes Eso es Buena chica Muy bien Lo conseguimos ¿Qué botón tiene el gas? Pues Uno de estos Vamos a A sortear A sortear A ver Este, por ejemplo ¿Qué hace esto? Ah, sí Se ha quitado Vale Genial Y ahora A salir pitando Mierda Mierda A tomar por saco Al fondo del mar Vaya cañón Que le ha metido Joder La ha despiezado Hostia puta ¿Qué haces? Abre Y un cojón Voy a abrirte Primero nos encierras Este extraño lugar Y ahora No dices que salgamos Esto es como una chota, tía Vamos, Tifa Venga, escala por ahí Muy bien A ver Pues venga A escapar Hostias Nos persiguen ¿Cómo cojones Han abierto la puerta, tío? Vamos, vamos Tifa Venga, vamos Tú puedes No, vamos Tifa Ala, hasta luego Vale, me pregunto ¿Qué clase de mano Sino de Tifa, no? Porque, hostia puta Se ha caído Se agarra ahí No sé a dónde Sinceramente Pero al final Bueno, ha caído Y se queda Y se queda tan pancha Bueno A ver Pues hasta el final Sino de Tifa Vale ¿Y ahora? Mierda Nos ha encontrado Vaya hostia, tío Te la devuelvo Toma Bruja Hostia Me está doliendo Hasta a mí, tío Vaya hostia Que se está metiendo Vamos Venga Que corra ¿Dónde? Corre Corre hasta el final Del cañón Vale ¿Qué pasa Al final del cañón? El rescate Fiuf Menos mal Y su incumplida Al final Les ha salido Tiro por la culata A estos tipos Genial Vale Que se coman La mierda Ahora Muy bien Muy bien Vale Bueno Pues Yuffie ¿Qué haces? Estás aquí Medio drogada Pues venga En tu mundo De luz y color Ahí te dejo Muy bien Pues Ya tenemos disponible La nave Chicos El viento fuerte Para acceder ahora A muchas partes Opcionales De fuego Antes de avanzar A la siguiente La siguiente parte De historia Vamos a A lo primero Formar grupo Bueno Primero no Hablar con Zid Lo primero Espérate Hablar con Zid Con el carbito De Zid Están todos aquí ¿Qué cojones? Y yo la última Venga ya Venga ya Bueno A ver Bueno Sí vamos Que eres medio tonto Zid Muy bien Vale Cruz está Atrapado En el cráter Del norte Donde la tierra Se abrió Y se lo tragó Joder Qué mala pinta Tío La corriente vital Vale Muy bien Muy bien Pues venga A la habitación Vamos a A formar equipo Una lástima Que nuestro clou La verdad Pero esa va a ser La siguiente tarea Buscarle Así que Vamos allá A ver Será aquí Imagino Vale Pues a ver Vamos a meter a Tifa Vamos a meter a Barret Y a Zid Venga Y ahora Vamos a preparar Un poco El equipo de materias Y de armas Vamos allá Y ahora Venga Para Ooh Boc 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, bueno, pues voy a dejarlo así. No voy a complicarme tampoco mucho. Voy a dejarlo así, ya está. Así que, bueno. Vamos a cambiarlo y sí, vamos a ponernos adelante. Venga, a los tres, está bien. Y sin tristeza. Muy bien. Pues vamos a pilotar esta gran nave, chicos. Tenemos que ir para, bueno, continuar con la historia hacia el sur, hacia Midel. Es un área que no está marcado en el mapa, pero... Bueno, no sé si en esta parte está ya marcada. Vamos a... No está, pues habrá que ir y ya está. Está hacia el sur, no tiene pérdida tampoco, pero... En fin, el caso es que ahora, pues... Hay muchísimas tareas opcionales, chicos. ¿Vale? Antes de continuar con la historia. Antes de encontrar a Cloud. Que se pueda hacer o bien después. Vamos a ver. Vale. Bueno. A ver cómo era el manejo de esto. Que yo me aclare. Vale. Muy bien. Bueno. Pues... Os voy a enseñar la siguiente parte donde continuar, que es justamente por aquí abajo. Vamos a ver. Es justamente aquí, en esta zona. ¿Vale? En los bosques no se puede aterrizar, pero en la zona verde donde no hay hierbajos, pues sí. ¿Vale? Pusamos X y ya, pues... Bajamos. Ya simplemente, pues, sería recorrer todo esto hasta llegar a esa parte, chicos. ¿Vale? Así que esta parte, de hecho, es la que... Bueno, es ideal, sin duda, para subir el nivel de las materias. Acordaros que además, justamente aquí, un poco más adelante, que es en esta zona, pues... También os mostré un... Un pequeño consejo, ¿no? Para subir nivel con estos tipos que salen aquí. Pero en esta otra zona, de arriba, pues... Los tipos que salen son más y no están más en experiencia, ¿vale? Así que también es una forma muy buena, sin duda, de subir nivel a las materias, al equipo y los giles, ¿no? Para aumentarlos, así que... Bueno. Lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo... Que no sé si se podrá. Vamos a intentar hacer... Vamos a ver. Aquí había una pequeña isla. A ver. Que era... Bueno, básicamente para conseguir una materia. ¿Vale? Pero esto, digamos, que es una especie de fallo del juego, ¿vale? Otro de los grandes fallos que tiene el juego. Que se va a poder conseguir una materia de la forma más fácil posible. Que sería... A ver, aquí es esta isla. Creo que está aquí. Vale, sí, esta es, como veis. Pero en teoría no se puede aquí aterrizar, como veis, ¿vale? Solamente es con la zona verde, pero... En fin, para llegar ahí, pues había que sí o sí coger un chocobo, ¿vale? Para llegar hasta... Hasta el final de esta... De esta pequeña isla. Para entrar por ahí, ¿vale? Pero hay un truco... Que se hace con el viento fuerte, además... Que consiste simplemente en... Vamos a ver. Veamos. Consiste simplemente en ponernos aquí... Entre la zona verde y la zona... De tierra. Impulsando el botón de izquierda, como que... Bueno, Tifa, pues, hacía... A ver. Es difícil. Vamos a ver. Vale, casi, casi, casi he salido de ahí. Vamos a ver. A ver. Bueno, es que hay que pillarle un poco el truco, chicos, ¿vale? Pero digamos que el fallo se produce justamente así. Vale, ahora. Como veis, ha salido. Perfecto. No, espérate, un momento. Espérate, ha salido, pero se ha quedado ahí... Ahí pillada. Por el fallo. Vamos a ver. Pero sí, ha salido. Como veis, estábamos en la parte de abajo. Y eso, con el viento fuerte, es imposible hacerlo. Pero gracias a... Al fallo este, pues se puede hacer. A ver. Hay que tener un poco de paciencia, ¿vale? Vale, vamos a intentarlo una vez más. A ver, no sé si es porque se monta automáticamente después. A ver. A ver, es que hay a veces que te pone un poco nervioso de tanto intentarlo y como no sale, a veces te desesperas. Nada, no sale. Bueno, pues... Voy a intentar practicarlo, chicos, ¿vale? Voy a intentar practicarlo. Y... Bueno, pues... A ver si consigo hacerlo. Vale, para... Bueno, mostrarlo. Para conseguir, más que nada, pues... Llegar hasta el final y conseguir una materia, chicos. Esa materia, básicamente, solo se consigue con un chocobo, ¿vale? Pero el chocobo... Hay que, digamos, evolucionarlo a un color diferente, ¿vale? Con esto de las... Las criancias en el rancho. Pero bueno, vamos a intentar sacar esa materia de esta forma, ¿vale? Digamos, produciendo este fallo con el viento fuerte. Voy a intentar practicarlo. Y en cuanto lo tenga, pues... Lo haremos, chicos. Así que, vamos a cortar aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Gracias a los que me siguen, como siempre. Y hasta la próxima.